Si no podes vivir tranquilo y no tenes seguridad Haceme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar Tu seguridad llegó por fin, cortinas malvin, cortinas malvin Calidad y precio para ti, cortinas malvin, cortinas malvin Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar malvin, garantía en seguridad Antonio, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andaste? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, tranquilo Consulta, ¿tenés alguna predilección a nivel internacional en la Champions? No, te soy sincero, tengo una chance con mis hijos porque a mí me gusta Barcelona y a ellos les gusta hablar de Madrid Y a ellos los dos se rieron bastante a mí, así que espero reírme de ellos Y sí, la mano viene como... por lo menos estamos acá en una definición que era impensada hasta hace un rato O sea que... Están nerviosos Están nerviosos, exactamente, tenemos un montón de compañeros que les pasa exactamente lo mismo Antonio, te consulto, a ver, dame tu punto de vista con relación a esta decisión de Nacional De finalmente no compartir la Olímpica para que en definitiva Digamos, el partido que se va a jugar en el Estadio Centenario Donde local Peñarol tenga el propio equipo carbonero, la Olímpica, en la apertura Y Nacional tenga la totalidad de la Olímpica en la clausura Dame tu punto de vista Sí, yo la verdad es una decisión que salió por unanimidad en directiva Fuimos todos de acuerdo Nacional lo que siempre trata es de... Cuando es local, te dirige a sus socios y a sus chinchas La mejor manera de darle beneficios a tu socio y a tus chinchas Es que cuando es local, darle la mayor cantidad de trabajo posible Nosotros queremos jugar en el Parque Central Peñarol quiere jugar en el Estadio de Peñarol Yo pienso que se tendría que haber jugado, pero no voy a discutir, no voy a poner más largas ahora Porque ya es un hecho consumado Pero todo dice como que en el futuro se van a jugar en estos estadios Ahí vamos a tener mucho menos chinchas los visitantes Entonces, nos tenemos que ir acostumbrando a eso Claro, nacionales, se conducen locales a toda la Olímpica Pero Peñarol va a tener la Amsterdam, la mitad de la América Cuando ahora conducen locales ellos, nosotros vamos a tener la Colombia Y la parte de la América Lo que sí pedimos nosotros en directiva lunes que decidimos que íbamos a pedir Es que los pulmones sean en la Olímpica Si no les saca parte a las cabeceras Si no haya pulmones en las cabeceras, si no en la Olímpica Tanto en este partido como en esta altura Claro, claro A ver, Antonio Ustedes tenían la expectativa de que pudieran jugar en el Parque Central Como Peñarol en el campeón del siglo Se generó en las últimas horas Una pregunta interesante que se hacía en Foxe por Radio Con relación a qué pasaba si eventualmente se diera la clasificación En determinada instancia de la Copa Libertadores, tanto de Nacional y de Peñarol Y que determinar el calendario que tuvieran que enfrentarse Cómo iban a fijar y dónde iban a jugar cada uno de los dos partidos como locales Y vos sabés que hay un decreto que está vigente Decreto en el cual se basó esta última reunión de integrante del Ministerio del Interior Con la presencia de Fernando Cáceres y también de la Asociación Uruguaya de Fútbol Que es el decreto 387 del 2016 Y que está vigente Y que se tomó en su momento, justamente en aquel año En una reunión del Poder Ejecutivo Esto es de Tabaré Vázquez con cada uno de sus ministros en aquel momento Y la resolución tiene que ver con Nóminas de medidas que serán aplicadas En los eventos deportivos de la Divisional A Y encuentros internacionales O sea, a través de este decreto Que está vigente Se incluyen los encuentros internacionales Y el primer ítem dice Los partidos donde se prevean mayores amenazas A criterio del Ministerio del Interior Se jugarán en el Estadio Centenario De alguna manera, esto yo se lo comento a la gente Ante la duda que se había generado Yo creo, hasta lógica ¿Qué pasaba si Nacional y Peñarol Con esta resolución en el ámbito local Se tenían que enfrentar por la Copa Libertadores? Bueno, la verdad no lo tenía presente Pero está También es una hipótese Que nos cruzamos en el cuarto de final Ojalá Nacional llegue al final Pero Se verá si ha dado el momento A ver qué se hace Si veremos con la autoridad Si veremos qué hacer en ese Si llega a pasar Que nos cruzamos en el cuarto de final Te consulto, Antonio Haciendo referencia justamente A las inferiores de Nacional ¿Se vienen los clásicos, verdad? Este fin de semana Sí, sábado y domingo El sábado Cuarta, quinta y su y seis Nueve, once y tres En El Capurro Y el domingo En El Capurro también Sexta y séptima El sábado Nacional Visitante Y el domingo local O sea que la sexta, reiterame Sexta y séptima El domingo también A las nueve En El Capurro también Lo único que el domingo Nacional ocupa A la tribuna local Ajá En El Capurro Donde va Rodrigo Ruiz siempre Sí Y el sábado Ocupamos la tribuna municipal Rodrigo Ruiz va siempre a esa Por su partidarismo Claro Por su corazón por Fénix Bueno, hablando justamente de eso No sé, ahora No sé Porque como siempre está con la novia No sé No sabés Sí, sí, sí Pero es verdad, es cierto En El Capurro siempre va Rodrigo Ruiz Está en rato con la novia La hizo hincha de Fénix La hizo hincha de Fénix O sea, Fénix Escuchá El lunes en la sede Todos los lunes Al mismo está Rodrigo Ruiz Con la novia También, pará Porque te voy a explicar algo Te voy a contar algo Esto es bueno que la gente lo sepa Acá, cuando estamos terminando Un rato antes Lo espera en el pasillo A veces la hacemos entrar Bastante tímida Y de alguna manera La novia lo está esperando Y se termina haciendo juntos ¿En la sede nacional es lo mismo? Lo mismo No, estás equivocado Usted no puede hablar, señor Estamos haciendo una nota Manténgase al margen Me parece muy bien Que este ¿Sabés cómo se conocieron? Te lo voy a contar Nosotros tenemos un contador Están haciendo una nota Cállese un poco Eso sí, porque todo se sabe Porque todo se sabe Tenemos un contador Que es un amigo de la vida De muchos años Que se llama Este, Dardo Ingol El contador Dardo Ingol Y obviamente tiene su escritorio Y tiene su estudio En ese escritorio y estudio Hay distintos trabajadores Y trabajadoras Entonces, normalmente De tirando pared De la parte administrativa Se encarga el querido Fabián Bertolini Acá no se nos pierde nada En ninguna caja Acá llevamos todo Donde tenemos que llevar Como corresponde Todo bien blanquito Por las dudas Para que no haya dudas Y justamente Este En un momento determinado Yo empiezo a notar Que Rodrigo Ruiz Empieza a ir muy seguido Con Bertolini Al estudio de mi amigo Dardo Ingol Y yo decía A vos, pero Para llevar los papeles Y un día dice No, no Dice a Rodrigo Le dice a Fabián Dejá que voy yo Y empezó a ir Y nunca más dejó de ir Ese fue el acabose Ese fue el inicio La etiología El origen del tema Obviamente Quien es hoy su novia Era una chica Que trabaja y lo hace mejor De muy buena manera Justamente en el estudio Del contador Dardo Ingol Así arrancó el tema Una linda historia Una linda historia Escucha, Antonio En sexta división Me hablan muy bien De un chiquito Que se llama Facundo Tesis Pero muy bien Titular, eh Y seguramente titular Este próximo fin de semana Y muy buen jugador Muy buen jugador Y además es sobrino Político Del querido Oscar Deñil Cruz Tenemos porcentaje En tirando paredes Así que el domingo Seguramente a Cruz Y a la señora Los va a saber ahí Este por la Por la cancha El saludo para Marcelo Que es el papá de él Cuñado de Oscar Bueno, este Está haciendo una Muy linda carrera A ver Fabián No, quería consultarle Pensando en los clásicos Porque ya no es la primera vez Y esto se va repitiendo Año a año Que es la limitación Para la gente que vaya Sí Solamente 150 personas Por categoría 150 entradas por categoría Sí Hay que presentar La lista de la Oscar Hay que presentarla Hoy a las 5 de la tarde Más los planteles Que se presentan el viernes Exacto Antonio No, no se No llevo el momento Ahora con estos mensajes De querer Cuál clásico Cada uno en su estadio Con los avances En seguridad Que están teniendo Los dos equipos grandes Con el trabajo De la Asociación Huellas de Fútbol Que se ha profesionalizado Con Peña No llevo el momento De buscar que también En formativas Cuando estamos hablando Porque recién hablábamos De Facundo Facundo, ¿cuándo tiene? 14 14 años Y que no se puede ir Por parte de la gente A ver a niños De 13, 14, 15, 16 años ¿Me entendés? A donde voy Antonio Sí, totalmente Totalmente de acuerdo contigo Totalmente de acuerdo contigo Yo creo que Hay que llegar a ese punto O sea, se ha hablado Se reúnen cada vez Que hay un clásico Que hay clásico formativo Se reúnen los de la Ava Nacional Con la Comisión de Seguridad Nacional Con la Comisión de Seguridad de Peñarol La Comisión de Seguridad de Peñarol La gente de la Ava La Seguridad de la Ava Yo creo Ya se ha hablado un poco del tema Pero creo que En breve Tiene que pasar eso Porque hay mucha gente Que se pierde de ver Partidos que para los gurises Es el partido soñado Para ellos Así que Es complicado O sea, a mí Porque el padre y la madre Pueden ir Porque le darán A una central O sea, a uno central Pero Yo no sé Familia Y salud Que le gustaría De haberlo Que no puedan ir La verdad que Es algo que Tenemos que cambiar Estoy de acuerdo contigo Antonio, te consulto ¿Cómo viene la mano Con la renovación Del contrato de Oliva? Mira Justamente Hoy se estaban reuniendo Por ese tema Ajá Su gusto no puede ir Pero Estaba Alejandro Lento Y algunos directivos Se institucionaron A mí Por varios contratos Bien También está En esta discusión Que hace de referencia El tema de Corujo De Guillermo May No Corujo Corujo Sí Este Neves Y Oliva Y Rogel Corujo Neves Y Rogel Y Oliva Se están tratando Para renovar Todos tienen contrato Por la idea De extenderlo También se está hablando Con José Y para La renovación De Guillermo May Y de otros chicos también Esto tiene que ser Digamos más o menos Inminente, ¿no? Sí Oliva tiene contrato Hasta fin del 2019 Por ejemplo Pero la idea Es renovarlo ahora Y obviamente Pagarle un sueldo Que lo merece Tanto él Como Juan Corujo Etcétera Bien Bien Obviamente Oliva ha sido De los elementos Más importantes Y trascendentes Que ha surgido Desde que el Cacique Medina Es técnico nacional Y ha marcado Una impronta de titularidad Que no la ha perdido Y me parece una cosa Absolutamente lógica Que siquiera ya hoy Renovar el contrato Del jugador Te consulto Yo creo que Tanto Cristian Como Juan Corujo Son Las dos grandes Apariciones Por más que Guzmón Ya haya jugado Algunos partidos Antes Creo que son Los dos grandes Asientos de Cacique En este periodo Yo sé que quedan dos partidos Pendientes Uno con Fénix Que para mí Peñarola Tiene difícil Con Fénix Porque Fénix Lo ha complicado Incluso Nacional En su momento En el partido Nacional Lo termina Doblegando Producto de la expulsión Que se da De uno de los jugadores De Fénix En el parque central De Amaranto Bascal Pero Rodrigo 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 Bascal Amaranto Bascal Es un ex jugador De fútbol Claro Ahora técnico De Tacuarembó Exactamente El papá Entonces La realidad Marca que Fénix Es un escollo Bastante duro Ustedes van a jugar Con Boston River Yo recuerdo Un partido En el estadio Donde Boston River La verdad Los bailó Pero Boston Viene del extenuante Viaje este de Colombia Un resultado No del todo positivo Por más que Hice un muy digno Parpel Este Boston River No es el mismo De tiempo atrás Pero la sensación Que queda en el ambiente Antonio Y quiero tu punto de vista Es que el clásico Termina definiendo Quien podrá ser o no El campeón uruguayo ¿Vos pensás lo mismo? Yo pienso que es un partido Muy importante Ojo Tanto Fénix Como Boston River Como todos los rivales Son todos rivales complicados Acá en el fútbol uruguayo Cualquiera puede complicar Cualquiera Nacional de Perú Con Progreso Nacional de Perú Con Torque Hay varios partidos O sea Todos los partidos Son complicados Pero creo sí que El partido fundamental Para este campeonato Es el clásico Sin duda Bien Se habló de la directiva De la charla De ustedes Me imagino En teoría La preocupación Que pueda haber o no Por las decisiones Que se tomen Con relación A la nominación Del árbitro del clásico No Lo que hablamos Estamos expectantes De la nominación Del árbitro Del clásico Pero también Estamos expectantes Y estamos escuchando También Y nos preocupa Que una semana y media Antes del clásico O dos semanas Antes del clásico Que se hable De los arbitrajes Porque Ahora parece Que acá Se favorece Es que perjudica Solo un cuadro Y yo te digo Nacional Nosotros sabemos Tenemos estudiado Vemos todos los partidos Sabemos todos los errores Por ejemplo Nacional con el Torque El primer gol La lleva con la mano El colombiano Hace un penal Que ahora Gonzalo Moreno Después Contra Progresos Nos juegan un penal La verdad que no fue Contra La sacan una expulsión A Rolín Que no es Contra el defensor Sporting La sacan una amarilla Al minuto Y si seguía Con ese criterio El juez Me ha echado Cuatro o cinco jugadores De defensor Nosotros no nos salimos A decir Que nos preocupa Que otro Lo saca así Porque quieran ejercer Esta presión Dos semanas Antes del clásico Nos levantamos al tanto Cuando vos haces Referencia a esto Hacés referencia A algún dirigente De Peñarol Que en los últimos días Salió a hablar Del penal Mal cobrado Fuera del área Ante Rampley Jr Eh sí A varios O sea Yo escuché algo Y también Obviamente hablamos De nosotros Como que Esta última semana De parte del otro lado Se ha hablado De los arbitrajes Nosotros creemos Que haya un arbitraje justo Que nominen Que tengan de nominar El colegio Decida Decida Que sea el juez Para el clásico Pero Todo también Por más que nos salgamos A decir También sabemos Todos los errores De los jueces Contra nacional ¿Y ustedes en su momento No dijeron Expresamente Determinadas situaciones Que se hubieran dado Donde se hubieran sentido Perjudicados? No Si decía El partido Contra progreso Nos ganan con un penal Es la hora Y salimos diciendo Que perdimos bien O sea Aparte La realidad Perdimos bien Pero eso fue un partidazo Se dio Y la ciudad De perder el juego En el tercer partido Pero el penal Fue la hora Y nadie salió A decir Que nos cobraron Un penal Es la hora Ustedes lo que piensan De alguna manera Que Se aprovecha Esta situación De un penal Que realmente no fue Para cargar Las baterías Por parte del dirigente De Peñarol Con relación Al tema del arbitraje ¿Pasa por ahí el tema? Nosotros lo que decimos Es que nosotros Escuchamos todo Ouvimos todo Sabemos todo Lo que pasa Nosotros no salimos A hablar Pero también sabemos Las cosas Y estamos expectantes De todo Y no queremos Que haya una presión Para la nominación Del árbitro Para el clásico O para el árbitro Del clásico Se dice Lo han dicho Los compañeros Que la mano viene Para que finalmente Sea Antonio Fedorzuk El árbitro del clásico Daniel Antonio Armando Que es niño Daniel Fedorzuk ¿Te merece alguna reflexión? Que el colegio Árbitro de Ponga Que sea el mejor Que lo Que lo No mime Yo para mí Tendría que ser El árbitro Andrés Cuña Que sea el árbitro Que va al mundial Porque si va al mundial Es el mejor del Uruguay Pero no sé No sé si va a estar El Uruguay En ese momento Pero no sé El colegio de Siga Está bien No hay mucha Posibilidad de elegir Internacionales Si yo no mal recuerdo Andrés Cuña Está con un curso En el exterior Venía recuperándose De un tema físico Este Y de lo que nosotros Nosotros días Charlábamos con los compañeros Bueno En función de lo que Fuimos descartando Como que quedaba Daniel Fedorzuk Como el candidato principal Si Es que el colegio de Siga Está bien Pero no nos gusta Si hay alguna presión Un par de semanas Yo lo que digo Es que para mí Es un clásico Eventualmente definitorio Y es un clásico Que puede generar O no Bastante mal humores Y el estado de ánimo De los jugadores Lo debe Manejar un árbitro Que tenga la capacidad Para justamente A través De las tarjetas Eventualmente Las amarillas Eventualmente Las rojas Manejar el estado de ánimo De un partido Y yo creo que ahí Tenemos un debe grande En la mayoría De los árbitros De nuestro país Es una opinión personal No sé si la compartís No Yo lo que quiero Es que sea Un buen arbitraje Y Que 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 La última Antonio Agradeciéndote Este rato Te Consulto Hay una Cuenta De Twitter Que Se Expresa Un grupo De Gente A través del Twitter Por Un parque Central Para Todos Que De alguna Manera Lo que Buscan Es Interiorizarse Un poco Más De Cómo Vienen Las Obras Primero ¿Qué Te Lo que Lo que Pasa Y Cómo Viene El Tema De La Sobra Del Parque Yo No Voy A las Comisiones De Patrimonio Y Obras Soy El Encargado El Vocero De Este Tema Pero Me parece perfecto que haya socios de Nacional, vecinos, fuentes que se quieran presentar a las elecciones. Yo no veo mal que lo digan, tampoco veo mal a otros sectores que también dicen lo que piensan. Yo lo que te digo es que yo como directivo nacional no voy a hablar de la política nacional hasta cerca de las elecciones, un poco menos pasado en Mundial. No veo mal que gente que hoy en día no está en la directiva nacional se exprese, que haga campaña, no lo veo mal. Lo que decimos es que los directivos nacionales tenemos que ocuparnos en el día de nacional, de que está el campeón, de que está el parque, de la juvenil, de muchas cosas. Nosotros, los que no están en la directiva, están en todo su derecho de expresar lo que quieren expresar. Bien, la última. Llevas casi, un poquito menos de dos años, se van a cumplir en diciembre. Pero te lo pregunto a título personal, no como directivo nacional. ¿Te dan ganas para seguir siendo dirigente nacional? Yo te voy a ser muy sincero. Para mí es un orgullo estar donde estoy. Voy a tratar de hacer todo lo que pueda este año para ayudar al club, a disfrutar este tiempo que queda como dirigente y después, llega el momento, veremos qué se hace. A ver, no sé si, capaz que a alguno le piensa que entreguen palmas en su lista, no sé. Eso no es para hablar ahora, pero te repito, estoy muy contento. Es un orgullo, es un orgullo, es un orgullo, es un orgullo, es un orgullo de estar donde estoy y de verdad tengo que trabajar. Y después, a fin de año, sí. Perfecto. Antonio, te agradecemos mucho por estar. Y 36 minutos pasan de la hora 17 en Tirando Paredes en la tarde de Radio 1010 y seguramente te vas a encontrar a Cross el próximo fin de semana en El Capurro con las inferiores nacionales. Abrazo grande, gracias por estar. No, Fíjate, te agradezco y déjame meter un chiquito que esperamos a todos los chiquitos nacional mañana en el contador Gastón Welfi, porque la verdad que yo estuve el lunes una fiesta y la verdad que el equipo este nacional se merece que acompañe a toda la gente. Pues la verdad que se vive una fiesta. El básico nacional está viviendo un momento histórico y hay que acompañarlo. Y además, mientras ustedes estaban disfrutando del partido, estaba al mismo tiempo reunida el consejo directivo del Club Atlético Peñarón y no pasó absolutamente nada. Antonio, gracias por estar. Abrazo grande. Abrazo.